Para este fin de semana, las condiciones calurosas se mantendrán en la mayor parte de la península de Yucatán, aunque también se mantiene el potencial de lluvias de diversa intensidad por las tardes, informa la Comisión Nacional del Agua a través del Centro Hidrometeorológico Regional de Mérida. De acuerdo con los pronósticos, para este viernes se pronostican registros máximos de 32 a 38 grados centígrados para Yucatán y Quintana Roo, así como de 33 a 37 grados en Campeche. Se prevén condiciones de cielo de medio nublado a nublado y la presencia de un canal de baja presión generaría chubascos en el noreste, oriente y centro de Yucatán, centro y sur de Campeche y norte y sur de Quintana Roo. También se anticipan vientos del este-sureste de 15 a 20 kilómetros por hora con rachas superiores a los 40 kilómetros por hora en la zona costera. Para el sábado, se pronostican temperaturas máximas de 33 a 37 grados centígrados en Yucatán, de 34 a 38 grados en Campeche y entre los 32 y 36 grados en Quintana Roo. Se anticipan condiciones de cielo de medio nublado a nublado y el establecimiento de una baja presión. En combinación con una vaguada, favorecerá el incremento de potencial de lluvias. Por lo anterior, se pronostican de chubascos a tormentas fuertes en el noroeste, oriente y sur de Yucatán, norte y sur de Campeche y en el centro y sur de Quintana Roo. Los vientos serían del este-sureste de 10 a 15 kilómetros por hora con rachas de hasta 40 kilómetros por hora en la zona costera. Para el domingo, una vaguada sobre la porción central de la península mantendrá la posibilidad de chubascos en el noroeste, oriente y sur de Yucatán, centro y sur de Campeche, así como en el norte y sur de Quintana Roo. Las temperaturas serán cálidas al amanecer y de calurosas a muy calurosas durante el día con vientos del sureste, cambiando al noreste de 15 a 25 kilómetros por hora y rachas de 50 kilómetros por hora en la zona de Campeche. Con imágenes de Francisco Baeza Liliana Hernández, Notivision.